¡Suscríbete al canal! Y claro, fueron con un contingente policial bastante grande porque a veces los vecinos defienden a estos delincuentes, así que se aseguraron de tener... Escúchenme, escúchenme, teatrero, toma tu agüita, agüita recibada. Bueno, pero ¿qué encontraron acá? Realmente la cosa era terrible, cantidad de drogas. Estos tipos hacían más o menos hasta 25 mil soles al día con la venta de drogas en discotecas de Sudurco, Barraco, Miraflores. Y les encontraron más bien que esta vez 7 mil soles, producto de las ventas del día. Así que ya está lento. Se llaman, el tipo se llama Ulises Gonzalo Wangal, hoy encima se llama Gonzalo, alias Picafiedra. Su pareja es Irma Ramírez Pacheco, alias Cuchicuchi. Miren, miren acá. ¡Mátame! 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 ¡En el paliente! ¡Mátame, déjame! ¡Mátame! Ya, 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 ya. Completamente descontrolado Tremendo show que no le sirvió para nada Igual se fue detenido 12 con 18 Vamos a ver lo ocurrido en Chorrillo Con un hecho sumamente temerario Esta imprudencia de la jovencita Que se estaba tomando una foto con una amiga Pero en la pista Entonces llega este vehículo Y empieza a tocarle el claxón Para que salga del lugar Pero como ella no está mirando No está atenta No sabe hacia dónde ir Y va en dirección justo Para donde pasa esta furgoneta Que además se dio a la fuga Esto pasó en Chorrillos La denuncia ha sido registrada En la comisaría de este sector Están haciendo las indagaciones correspondientes Pero la mujer se llevó Una seria lesión en el hombro Derecho y múltiples heridas Imágenes registradas por la amiga Que justamente estaba tomándole Esta fotografía Con total imprudencia E irresponsabilidad En medio de la calle Y sin mirar a ninguna Y la chica atropellada Hace lo que mucha gente Mira, muerte risa corre Claro La gente a veces cuando Se ríen Como si No creo que sea una cosa nerviosa Que está haciendo algo que no debe Creo que no sabía muy bien Que estaba ocurriendo Solo escuchó el claxón Y atinó a correr Bien En Chiclayo, Alambayeque Las cámaras de seguridad De una discoteca Captaron el momento preciso En que delincuentes Usaban gases tóxicos Así como gases lacrimógenos Para poder escabullirse Y robar las ganancias del día Esto fue durante un show De Armonía 10 Jamás pensaron que una noche De diversión Terminaría como una De las peores experiencias Asistentes a una discoteca En Chiclayo Fueron presas del pánico Cuando dos sujetos Rociaron un químico En la barra Para poder robar En las imágenes Se puede ver A los asistentes Correr por su vida Todo mientras se presentaba La agrupación Armonía 10 En medio del tumulto Los delincuentes Se acercaron a la caja Para llevarse 70 mil soles Sin embargo Terminaron llevándose La caja equivocada Donde solo habían Boletos de taquilla La pronta intervención Del personal de seguridad Del establecimiento Evitó un robo De mayores proporciones La policía Se encuentra Analizando grabaciones Para identificar A los responsables Del frustrado robo Que puso en riesgo A cerca de mil personas Presentes en el lugar Vamos con lo que le habíamos Anunciado Y es que un sujeto Completamente fuera De control Termina Chocando así Su vehículo Contra una cafetería Estaban estos dos jóvenes Grabando un video Para sus redes Y la verdad Es que salvan De morir Por poco Están sentados Al interior De este establecimiento Cuando de pronto Sienten El fuerte impacto Y lo siguen comentando A través de sus redes Parece que estaban En una transmisión En vivo Pero el vidrio Del local Es lo que resiste El impacto Tan fuerte Y le salva Realmente La vida Nadie entendió Qué pasó Parece que Se cruza ahí Con el vehículo Blanco Y por tratar De esquivarlo Pierde El control Y termina Así Impactando Contra la cafetería Han salvado De milagro Realmente Ayer veíamos Como en China Se abría el piso De una tienda Y una señora Caía Ahora ocurrió En Brasil Algo similar Pero en la calle Este señor Caminaba por la vereda Y de pronto Se abre el piso Sí, miren ese momento Que es dramático Y es una persona mayor Un adulto mayor Esto ocurrió En Cachoeiro En Brasil A plena luz Del día Se acercan A ayudarlo Incluso ahí por ahí También me parece Un médico Contaba que se acercó Y también cayó El señor ha sufrido Serias heridas Las personas Trataban de ayudar Pero le era Casi imposible Y el señor Tuvo que ser Bajado de emergencia A un hospital Salvó su vida Por suerte Pese a las serias Lesiones que debe tener Eso es algo Ya que digo Fortuito Quiero imaginar Que se iba a abrir La tierra así Pues En Vietnam Un hombre Se salió Estuvo fuera De sí Cuando le ganó Su contrincante En un billar Y decidió Atacarlo No soportó perder Y comenzó A golpearlo De esta manera Quedó todo registrado En las cámaras Del local Pero el agredido Se convirtió También en agresor Le dio Tremenda paliza A tal punto Que este joven Pierde el conocimiento Se desmaya Y el otro Decide simplemente Irse No hacer absolutamente Nada más Se quedó tirado En el piso Esas imágenes Demuestran Cómo empieza A golpearlo Con el taco En el hombro En el cuerpo Y el otro No se quedó De brazos cruzados También le respondió Pero uno de esos golpes Le cae Parece en la cabeza Y eso termina Haciendo Que este Joven Termine Desvanecindose Mal perdedor Qué diferencia Con nuestro campeón Ramón Rodríguez Que acaba de ganar El Gran Prix Panamericano En el Cusco De Villar a tres bandas Saludos a Ramón Rodríguez De la familia Rodríguez Bueno Investigadores han descubierto Que en Marte Hay un volcán Enorme Supera tres veces El tamaño del Everest O sea El Everest son 8000 Tiene por 824 Más de 24000 Metos sobre el nivel Bueno Nivel de Marte ¿Sabía usted Que existe un volcán Que supera tres veces En tamaño al Everest? Así es Se trata del Olympus Mons El volcán más grande Del sistema solar Y que está ubicado Nada menos Que en el planeta Marte Con una altura De casi 25 mil kilómetros Y una base Que abarca un área Comparable a la de América Ha establecido un récord Que define los límites De lo alto Pero también plantea Preguntas sobre la geología Más allá de lo que se conoce Y el pasado volcánico De nuestro sistema planetario Olympus Supera las dimensiones De cualquier montaña terrestre Incluido el Mauna Kea Que desde su base Submarina También compite Por el título Según expertos En el tema Este coloso Se formó Por el acúmulo De lava A lo largo De millones De años Sin la intervención De placas tectónicas Lo que permitió Que alcanzara Su impresionante Tamaño Ubicado En la región De Tarsis Este volcán Ha sido objeto De estudio Por misiones De la NASA Y proporcionó Una valiosa Información Sobre la geología Denominada Marciana Cabe señalar Que además De Olympus Marte alberga Otros gigantes Como el monte Ascreus Pavonis Mons Y Arcea Mons Los cuales forman El complejo Volcánico De Tarsis Pero ninguna De estas Supera Al Olympus Mons 12 con 25 Vamos a ver Lo que ocurrió Con un reportero Estaba en plena Transmisión En Kenia Cuando de pronto Un bebé elefante Empieza así A acariciarlo A juguetear Con él Con la trompa Este es un orfanato Ubicado en Nairobi Es un orfanato Justamente Para aquellos animales Elefantes Que se quedan huérfanos Por algún motivo Se alejan de la manada Y tratan ahí De juntarlos Y vean ustedes El elefante Parece que sabe Lo que está ocurriendo Y dice Aquí yo también quiero salir Que él no sea El único protagonista Y empieza este juguete Es un bebé Se llama trompita Que mueve sus orejes Y la mamá le dice Pórtate bien trompita Bueno Hay muchas razas de perros Que les gusta el agua Pero los labradores Son especiales Fíjese Este labrador No quería irse de la playa Pero por nada del mundo Miren como tiene su dueño Que meterlo ahí A la maletera No se quería ir No se mueve No Ahora claro Si es fiel No ataca al dueño Pero estaba Pero ladraba Al final No quiere irse Se resiste con todas sus fuerzas Se negaba ¿No? Yo quiero a la playa ¿No? Bueno Su dueño estaba cansado No, miren el otro perrito Sí Tranquilo Los labradores Les encanta el agua Arriba Hablando de la relación Que uno tiene Con sus mascotas Vean a este hombre Que simuló Que se estaba Ahogando en la piscina Para ver Cómo reaccionaba Su perro Y se lanza Para salvarlo Claro Primero ahí Lo que hace Es simular una agresión Entonces el perro Ya está en alerta Y cuando ve que no sale Va corriendo Para ayudarlo No lo duda Ni un segundo Y por supuesto Esto se ha viralizado Por la gran reacción De este animalito Sin duda Los más fieles Que existen Y eso ha quedado Demostrado En el video Sí, señor Gracias Y atención Porque llega a Lima Uno de los mejores Conferencistas De Hispanoamérica El doctor Mario Alonso Puig Para brindar Una única conferencia Presencial Y certificada Que lleva por nombre Eres mucho más grande De lo que crees Se va a realizar El 15 de mayo En el auditorio Del colegio San Agustín Él ha dedicado Gran parte de su vida A investigar Cómo desplegar El potencial humano Especialmente En momentos De desafío Incertidumbre Y cambio Las entradas Están en Teleticket Con un 25% De descuento Con tarjetas BBVA Hasta el 5 de mayo Quedan disponibles Solamente Las zonas Superbit A 380 soles Y Platinum A 507 Vamos a ver Con una lotería Internacional Power Bowl De Estados Unidos Que sortea Más de mil millones De dólares Y los peruanos Podemos participar Además Gracias a TheLotter.net Un servicio Muy completo Que te ayuda A conseguir Los boletos Así que Quieres saber Cómo Yo también Así que Veamos la siguiente Anota Imagínense El boleto Es un servicio Es un servicio De mensajería Hasta el millón Hasta el millón De dólares En septiembre Un uruguayo Ganó Un millón De dólares Jugando Con el grupo TheLotter Sin embargo La mayor ganadora Hasta la fecha De TheLotter.net Es una panameña Que ganó 30 millones De dólares Para participar Primero ingresa A TheLotter.net Elige la lotería De tu preferencia Selecciona Tus números De la suerte Confirma Tu compra En la parte inferior Y listo Los representantes De TheLotter.net Comprarán Los boletos Oficiales A tu nombre Y podrás Verlos escaneados En tu cuenta Personal Antes del sorteo Junto con Todos los comprobantes De propiedad Ganó Felicidades Los premios Menores A los 200 mil dólares Se transfieren Directa Y automáticamente A tu cuenta Personal Y quienes ganan Premios Que superan Los 200 mil dólares Tienen la opción De viajar Con todos Los gastos Pagos Al país De la lotería Y cobrar El premio En persona Con todo Cubierto Por TheLotter.net Incluyendo Asesoría legal Si así Prefieres Sin costo Adicional TheLotter.net Nunca cobra Comisiones Ni pide pagos Adicionales A sus ganadores Sin importar Que tan grandes O pequeños Sean los premios A cambio La página Solo cobra Una pequeña tarifa Por el servicio Al momento De hacer la compra De los boletos A partir de ahí No pagas Nada más Ya compraste Tus boletos Oficiales Buena suerte Para el próximo sorteo De este miércoles 3 de abril Un impresionante Pozo De más de mil millones De dólares De Powerbolt Puede ser tuyo Ahí está Buena suerte Good luck Muy buena suerte Bueno En un mundo Donde la tradición Se encuentra Con la belleza Llega el evento Que celebra La verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Así es Y si tienes Entre 18 y 26 años Eres de ascendencia China Estás comprometida Con esta hermosa Milenaria cultura Este evento Es para ti Así que Contáctate con nosotros Los informes Y inscripciones Al 980 997 190 O en Facebook O en Facebook De la Asociación Peruano China Inscríbete Y se parte De esta gran experiencia Tienes lo que se necesita Para hacer la próxima Miss Perú Tuzán 2024 Aquí te esperamos Vamos a la pausa Y regresamos Con los deportes Bruno Y también Al volver Aquí en vivo Azucena Calvay Esto será Tras la pausa Volvemos Como me voy